El transporte sensible a la demanda en la Sierra Norte de Guadalajara puesto en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha se consolida y un tercio de los habitantes de esta comarca ha utilizado ya el servicio. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha presentado la renovación de los proyectos piloto del servicio puesto en marcha el pasado 24 de mayo, desde donde ha destacado que el servicio está diseñado en su base para acceder a los servicios esenciales, pero no solo eso, sino que es un revulsivo para el pequeño comercio, para la hostelería de los pueblos y para usarlo también para acceder al ocio o la cultura. Porque, por supuesto, que está diseñado en una base para poder atender a los servicios más esenciales, a los servicios públicos, pero no solamente eso, esto también es un revulsivo para nuestro pequeño comercio, para la hostelería de nuestros pueblos, esto significa que vamos a poder también usarlo para el ocio, para la cultura, en definitiva, e insisto mucho en esto, para lo que queramos. En este sentido, Hernando ha asegurado que esto significa además un ejemplo de colaboración entre administraciones y esto se hace, dice, de la mano de los alcaldes y las alcaldesas, para conocer cuáles son las necesidades, contando con las condiciones de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales. Los resultados son magníficos. Que en las dos zonas, en Sierra Norte 1 y en Sierra Norte 2, contemos con aproximadamente unos 12.000 vecinos y que estemos hablando de que ya un tercio de nuestros vecinos y de nuestras vecinas se han subido a nuestros vehículos, esto es muy importante. El transporte sensible a la demanda en Guadalajara beneficia a la comarca de la Sierra Norte en una amplia zona de 2.887 kilómetros cuadrados. Se trata de un área que está formada por 80 municipios.